Hola de nuevo, estamos en el curso básico tutorial de Revit. Vamos por el número 3, vamos a empezar con los muros de la vivienda. Bueno, la vivienda que tenemos es esta que os voy a dejar en un enlace abajo para que la podáis descargar. Esta vivienda, vamos a ver, ahí la tenéis con esas cotas, ¿vale? Podríamos meter los muros con una plantilla. En este caso no lo voy a hacer, lo haré más arriba, o sea, más adelante, en otro curso distinto. Pondré por arriba, cuando tenga ese vídeo, el enlace a dicho vídeo. Por ahora vamos a hacerlo a mano, como si tuviéramos esta idea en la cabeza, pero lo que pasa es que vamos a poner esas cotas para que vayamos acostumbrándonos a cómo funciona Revit. Os aconsejo que esto os lo imprimáis en un folio y así lo tenéis delante para poder. Bueno, seguimos. Habíamos dejado en niveles, ¿os acordáis? Habíamos hecho los niveles. Planta baja, estructura se ha acabado, estructura se ha acabado primera y la cubierta. Bueno, el dibujo se nos abre donde lo dejamos anterior. Voy a empezar a dibujar en la planta baja, estructura. Nos sale esta planta baja, se nos pone negrita y nos abre otra pestaña, ¿vale? Tenemos esos que son las vistas de los alzados, que están ahí colocados, entonces vamos a intentar dibujar aquí en medio nuestra planta. Para ello me voy a la pestaña de arquitectura y aquí tengo un muro. Si selecciono aquí, tengo muro arquitectónico, estructura, muro por carro. Vamos a empezar con muro arquitectónico. Si pincho en él, se me va a cargar en la plantilla de propiedades los tipos que esta plantilla, por defecto, tiene cargados. ¿Veis? Aquí en la paleta de propiedades y todo esto de arriba ya me cambia. ¿Vale? Ahora lo vamos viendo. Lo primero que tengo es esta zona donde tengo un montón de muros. Muro de... ¿lo veis? Apilado, bloque, fachada, monocapa... Entonces esto tiene varias capas. Nosotros ahora de las capas tampoco vamos a hablar, lo haremos en un curso más avanzado. ¿Vale? Fachada ventilada, muro de hormigón... ¿Veis que tenemos un montón? Por defecto de 10, 20 o 30 centímetros. ¿Vale? Bueno, vamos a coger este de por defecto de 30. ¿Vale? Y lo que siempre hay que hacer es copiarlo. Lo que tiene Revit en su base de datos, en esta plantilla, conviene que siempre lo copiemos por si luego queremos volver a algo que ya tenía Revit para no tener que volverlo a cargar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo copiamos esto y lo nombramos como nosotros queremos? Aquí abajo en Editar Tipo, pinchamos... Y se nos abre las propiedades de ese tipo de muro. En este caso, muro básico por defecto de 30. Aquí tenemos un montón de propiedades. Que ya iremos viendo en cursos más avanzados o a lo largo de este. ¿Vale? Pero no vamos a ver todo. Y lo que queremos es duplicar siempre. ¿Vale? Siempre que tenemos algo, duplicamos. Para no andar cambiando. Y entonces lo llama igual y le pone luego el número de 2. Nosotros lo vamos a llamar muro por defecto y le voy a poner mis iniciales. JM. Así sé que es el mío. Acepto. Es el mismo tipo de muro. Simplemente lo he duplicado. Vuelvo a aceptar. Y ya tengo para poder empezar a dibujar el plano que teníamos. ¿Vale? Aquí en estas las vamos a ir viendo. Que son como alinear muros, como rotarlos, como copiarlos, etc. Y estas son herramientas de dibujo que si tuviéramos una plantilla de AutoCAD o bienes en PDF y demás, podemos utilizar para seleccionar líneas, seleccionar o hacer nosotros líneas, hacer nosotros rectángulos. La que más se utiliza cuando ya tenemos una plantilla es esta normalmente, de seleccionar líneas que ya están dibujadas. Bien. Lo que tenemos es lo primero. ¿Dónde va esa altura? Lo vamos a dejar en altura, nada de profundidad. Y nos dice que va desde la capa donde estamos, 00 planta baja, a la 01 planta primera estructuras. ¿Vale? Esto luego ya lo podemos ir cambiando hasta donde queremos que sea de alto ese muro. ¿Vale? Va desde donde estamos hasta donde queremos que llegue. En este caso quiero que llegue a esta, a la 01 planta primera estructuras. Luego me dice por donde quiero dibujar el muro. El muro está por defecto en el eje del muro. Hay una cosa que se llama núcleo. En este caso no porque es un muro por defecto y es una sola unidad. ¿Vale? Cara de acabado exterior, interior, cara de núcleo, exterior o interior. Nosotros nos vamos a quedar, en este caso, como es una fachada lo que vamos a dibujar, normalmente la fachada es la que no se mueve, la que queremos que no se mueva una vez que tenemos una posición exterior de esa fachada. Tenemos que pensar en cómo se construye e intentar dibujar siempre cómo se construye. Entonces, cara de acabado exterior. ¿Por qué? Porque nos va a dejar como esa línea predefinida fija. Si luego ensanchamos el grosor del muro, se ensanchará a partir de esa línea. Esa línea queda fija, por ejemplo, la fachada, ¿no? Que tenemos luego una calle y no podemos comernos un trozo de la calle. Entonces, vamos a poner esta. Cadena es que podemos ir dibujando uno tras otro. Y desfase es si queremos un desfase respecto a lo que nosotros vamos a ir dibujando. Nosotros estamos aquí en línea, entonces vamos a dibujar una línea con nuestro muro. En este caso, vamos a empezar por aquí abajo, ¿vale? Vamos a hacer estos muros. Vamos a ello. Pincho por aquí entre los cuatro. Luego, si hace falta, se pueden mover. Pincho por aquí, ¿vale? Y ya veis, me voy a acercar un poquito, que como le hemos dibujado la cara exterior, veis ahí unas líneas discontinuas, esa cara quedará fija. Si luego el grosor de este muro, que es de 30, pasa a ser 40, crecerá hacia adentro. Veis ahí que se ponen unas cotas temporales. Entonces, donde yo vea que quiero, puedo pinchar y ya se queda. O bien, le meto números al teclado. En este caso, 6.6. Y le doy a intro. Dale, ya tengo ese muro dibujado. Si le vuelvo a dar a intro, veis que no hace nada. Sigue dibujando porque lo habíamos dejado en cadena. Para salir de la orden muro hay que darle a escape una y dos veces. ¿Vale? Y ya tengo aquí mi muro dibujado. ¿Cómo lo vemos, por ejemplo, en una vista 3D? En esa vista 3D tenemos esos niveles que quedan un poco lejos, pero se ven aquí. Y ese muro básico que acabamos de dibujar. ¿Vale? Bien. Si quiero alternar las vistas que ya tengo abiertas, puedo pinchar directamente aquí arriba. Y si me abren las vistas que yo tengo abiertas, o bien puedo pinchar control y el tabulador. Y veis que me va pasando por todas las fichas que yo tengo abiertas. Control con el tabulador. ¿Vale? Este es el muro en 3D. Me voy a ir a esta. La pincho aquí. Y voy a intentar dibujar según las olas del reloj. ¿Vale? Porque le hemos dicho que era cara exterior fija. Si yo pincho aquí en este muro, nos vuelve a salir sus propiedades. Se nos vuelve a poner todo esto de modificar muros. Y veis que me sale su cota. Estos son cotas temporales que pone Revit automáticamente. Y esto es para cambiar la dirección, la orientación del muro. Es decir, esta es la línea fija. ¿Veis esos dos pinzamientos en azul? Si yo le doy aquí, eso va a quedar fijo y se mete hacia adentro. ¿Vale? Por eso le hemos puesto cara exterior. Pues esta es la cara exterior. La cara exterior será esa. Lo vamos a dejar como lo teníamos. Y vamos a empezar a hacer hacia arriba lo mismo. ¿Vale? Vamos a ver. Le vuelvo a picar. Estoy en muro. ¿Vale? Que es este el que tengo seleccionado. Pero como quiero dibujar otro. Nos podemos salir de la orden dándole a escape. Digo lo mismo. Muro, muro arquitectónico. Y ya empiezo a dibujar. ¿Desde dónde? Desde aquí. Luego ya iremos cambiando. Subo para arriba. Y en mi dibujo pone 10.20. 10.2. Y luego vamos a ir revisando esas cotas. Ahora simplemente hacer el perímetro de la vivienda. Ahora, por aquí tengo 8.65. Para abajo, 3.40. Me tengo que fijar que siempre van hasta donde yo quería. 3.4. Para adentro. No me lo dice el dibujo. Sería una resta. Entre 8.65. Menos 6.60. 2.05. Y esto se supone que me tendría que empalmar perfecto aquí. Parece que sí que lo hace. Vale. Intro. Escape. Vale. Ya tenemos dibujado ese muro. Si queremos ver, hemos dicho, veis esa distancia, me van saliendo cotas temporales que pone él normalmente a eje, veis, del muro. Aunque yo lo haya dibujado, el pinzamiento está aquí. Pero las cotas temporales estas salen a eje del muro con este otro eje de este muro. A veces estas cotas no son las que yo quiero tener para poder ver lo que tengo dibujado, ¿vale? Veis que no me sale esta de aquí. Esa de aquí me sale si pincho este otro. ¿Vale? O sea, no hay que pinchar en el muro para ver su cota. Sin embargo, me están saliendo a eje del muro. Yo más bien quiero saber los exteriores. Entonces, para hacer eso, nos vamos a ir al siguiente lado. Gestionar. En configuración adicional, aquí tengo una zona aquí abajo que se llama cotas temporales. Y veis que aquí medir cotas temporales desde. En los muros los tiene a ejes. Puede estar al centro del núcleo. El núcleo por ahora no vamos a hablar de él. A los lados. O a caras. Ahora mismo me interesa que sea a caras. En las puertas y ventanas también sale a ejes. Pero le voy a decir que me lo ponga a huecos que creo que es mejor. Acepto. Y ahora, como he dicho, si pincho en este, veis que me está cogiendo el interior. Yo puedo coger el exterior. Sí puedo cogerlo. Vamos a ver. Si pincho. Aquí. Veis que se me va. Y si pincho aquí, se me va. Y ya se va al exterior. Y ya tengo los 6.60 que mide este muro. Pero para ver lo que mide este muro, vuelvo a repetir. No tengo que pinchar sobre ese muro, sino sobre el que está al lado. Veis que está ahí. Si yo quisiera cambiar esa cota, pues puedo cambiarla. Pinchando aquí. No, perdón. Eso es para hacerla. La cota que pone Revit, esa cota temporal, la pongo fija. Le voy a dar para atrás. Pincho aquí. Como os he dicho, si pincho aquí, yo puedo modificar esa cota. Y le pongo que son 6.4, por ejemplo. Veis que lo mueve y a la vez ha movido este. Arrastra, digamos, lo que es todo el perímetro. Todo lo que está como unido, ¿vale? A ese muro. Le voy a dar para atrás para que lo veáis como efectivamente cambió todo. Si yo pincho en esta, en este caso me sale ahí arriba esa cota, ¿vale? Pues yo puedo pinchar aquí, se me va a esa cota, a esa cara, a esa otra, o yo puedo arrastrarla para que ver lo que tiene esa cota ahí arriba. 8.65 que era lo que yo quería. Por otra parte, también puedo hacer medición de una distancia aquí arriba, medir entre dos referencias. Y esto es como en AutoCAD. Mido 6.60, mido de aquí a aquí, 10.2, mido de aquí a aquí, 8.65. A ver, un momento, las unidades. Longitud estaba bien en metros, que esto ya lo habíamos dicho. Vemos que tenemos ese muro de 30. Si, por ejemplo, yo quisiera cambiarlo a un muro de 40, pero manteniendo mi tipo, le diría que... Espera, editar tipo, no. Primero tengo que seleccionar. Ahora sí editaría el tipo. Vale. Tenemos aquí que 0.30 de anchura, pero ahí no lo puedo cambiar. Como veis. Vale, porque esto está dentro de la estructura del muro. Editamos. Y aquí en estructura, que esto ya lo iremos viendo más adelante, sí que pone 0.30. Si le doy 0.40. Acepto. Aplico. ¿Y qué es lo que ha hecho? Aumentarme hacia adentro, porque yo le había puesto que esa línea era la línea... Me ha aumentado todo hacia adentro. Vale. Cancelo. Le doy para atrás para que veáis cómo sale ahí. Hacia adentro, porque le había puesto que la línea de referencia, que es donde salen estas flechas, está no a eje, sino a línea exterior. ¿Vale? ¿Cuándo nos interesará ponerlo a eje? Por ejemplo, en los tabiques interiores. En los tabiques interiores sí que nos puede interesar ponerlo a eje. Si yo selecciono esto, un muro, y le doy a las teclas S, A, lo que hace sin darle a intro es que me selecciona todos los muros o todas las entidades que son iguales en este dibujo, en esta planta. ¿Vale? Veis que las ha seleccionado todas. Entonces, si tengo un muro que sea las mismas características, en este por defecto de 30, dándole a las teclas, pincho en 1, S, A, seleccionas todos los que sea igual. Para poder dibujar un muro igual que este, y no quiero venir a donde antes, arquitectura, muro, tal, 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 también puedo hacerlo de la siguiente manera, porque sabéis que hay muchos, podemos tener muchos muros en un proyecto. Pincho en 1, botón derecho, y le digo, a ver dónde estaba, crear similar. Al darle a crear similar, estoy haciendo como si hiciera arquitectura, muro arquitectónico y seleccionara este mismo. Estoy creando 1 similar, es decir, de las mismas características. Vale, esto no me sirve, pues lo borro. Lo borro seleccionándolo, y dándole a suprimir, por ejemplo. También lo puedo borrar, si le doy, y luego aquí le doy a la aspa roja, suprimir. Le voy a dar para atrás. Hemos dicho que desde aquí tenemos todas estas paletas de propiedades donde yo puedo mover, por ejemplo, este muro. 0,3 para abajo, me lo mueve, y los otros como están, digamos, unidos, los mueve también. Lo puedo también copiar. Punto base, 0,5. Y lo copia, lo vuelvo a borrar. Y lo puedo alinear con otros. Esta herramienta se va a utilizar mucho. Vale, por ejemplo, este muro lo quiero alinear aquí. Vale, pues le diré alinear en esta línea, esta. Y me lo alineo. Iremos viendo más adelante todas estas opciones que van saliendo aquí. Puedo dividirlo, el elemento, o puedo dividir con separación. Vale. Puedo hacer bastantes cosas. Para medir, nos sale aquí esta por defecto, pero también a veces tenemos aquí medir entre dos elementos. Cuando le pico al muro, escape. Y lo quiero voltear. También puedo hacerlo con la barra espaciadora. El espacio. Vuelvo a repetir. Si quiero poner también una cota que es una cota temporal, convertirla en fija, le puedo dar aquí abajo y la convierte en fija. Luego ya veremos más adelante el apartado anotar. Ahora, no nos interesa, pues labor. Dándole a suprimir. En la vista 3D, que podemos hacerlo aquí, oyendo a esa pestaña, o con control más tabulador. Tenemos ya esos muros para rotarlo, para desplazarlo, simplemente apretando la ruleta y para aumentar o disminuir bien con la ruleta. Muy bien, control y apretando la ruleta hacia abajo y para una rotación en vista, con la ruleta apretada hacia abajo y la tecla mayúsculas. Voy cambiando esa orientación. Más cosas. Vamos a ver. Si, estamos aquí en planta baja, decíamos lo de las líneas finas o gordas. Ojo con esto, ¿vale? Que a veces me interesa ver más el grosor y a veces me interesa ver menos el grosor. El tabulador también. Veis, si yo me acerco a un muro sin pincharlo y le doy al tabulador, veis que me ha seleccionado todo. Entonces podría seleccionar y me selecciona todo también. Escape o... Vale. Por ahora de los muros nada más. Vale, hemos creado esos muros y por ahora nos quedamos ahí. Os invito a que os suscribáis y le deis a me gusta. Seguimos un poco más adelante viendo cómo vamos a poner esas puertas, o sea, esas ventanas a la fachada y luego ya iremos haciendo los tabiques interiores y el forjado y demás.